Hola, buenas tardes. Bueno, espero que se vea este video porque ya está un poco oscuro aquí. Estoy trabajando, aquí voy a hacer este video que me han pedido a ver si logramos hacerlo. Es en un Acura 2010 MDX. Acura 2010 Acura MDX. Así es que vamos a hacer este video. 2010 Acura MDX. Vamos a buscar... Estaba esperando este video, ¿verdad? ¿Por qué? Pues vamos a ver la información de... Donde... Como podemos... Aquí dice información de el teléfono. Vamos a ver qué nos da, qué opción nos da ahí. Bueno, tenemos que nos manda a la opción del celular. Vamos a quitar la luz ahí. La opción de celular para el Bluetooth, que me estaban solicitando un video como estos. Bueno, pues vamos a usar estas palancas para izquierda, derecha y el Enter. Bueno, ahí está como ya. Vamos a seleccionar... Ahí, celular. Con esto de aquí adentro es lo que mueve. Y bueno, y con este vamos a darle el Enter. Así es que vámonos. Le ponemos Enter. Ahí me dice conectar el teléfono como no está conectado a mi celular. Recuerde, primero tiene que abrir la opción del celular Bluetooth. Tiene que estar en On, en prendido, para que pueda registrarse con su carro. Pero bueno, ahí dice Phone Setup. Para ir hacia abajo, pues esto tenemos que moverle esta perilla hacia abajo. ¿Ya vio? Ya le di y pues nos mandó, dice Setup Bluetooth Phone. Bueno, ahí va a darle un Enter. Y va a decir que quiere conectar su teléfono. Bueno, lo voy a cancelar porque no puedo poner mi celular a este carro. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, ahí está la opción. Vamos a salir otra vez. Vamos a salir de la opción. Vamos a salir de esto. Vámonos, donde dice Opción. Dice Información del teléfono. Claro que no se ve, que está un poquito oscuro. Aquí, Información del teléfono. Y allá nos va a dar celular. Bueno, le damos un Enter de ahí. Con esta parte le decimos hacia abajo para que nos mande a ajustar el celular. Ahí está la opción. Bueno, Enter. Él le va a decir que ajuste su celular con el Acura. Bueno, le da un Enter. Bueno, así es que así está como una forma de más o menos que podría ayudarte, ¿verdad? Yo voy a cancelarlo porque no es mi carro y no quiero que quede registrado mi número de teléfono. Bueno, les agradezco. Espero que les sirva. Este es un 2010 Acura DMX. Ahí está el video. Espero que trabaje. Bueno, muchas gracias. Inscríbase a mi canal. Va a haber más videos de estos. Así es que ponle like si te gusta. Y si no te sirve, pues dime alguna opción que pueda ayudarte. Muchas gracias. El Pino Delfino Rodríguez, La Suavecita Radio. De lunes a viernes de 8 a 10.40 de la noche por Facebook o por TuneIn Radio. Búscame en Facebook como La Suavecita Radio con El Pino. Gracias. Nos vemos pronto. ¡Gracias!